Hay un equipo de trabajo realmente increíble, con gente muy talentosa, con gente muy poderosa, como actores, como personalidades, como todo. Entonces yo creo que estamos trabajando en equipo. Creo que me gustó mucho la lectura que me tocó leer en la misa, porque es un equipo que realmente nos sentimos todos integrados y siendo parte uno del otro. ¿A mí ya se está saboreando esa villanaza? ¿Ya te la está saboreando? Ya, primero la tuve que buscar y encontrar, pero ya cuando llegas y empiezas a tener contacto con los compañeros y todo eso es más fácil, ¿no? Te van mostrando el camino. La música, Dani, la gente espera de ti. ¿Qué más vamos a ver pronto? ¿Estás preparando algo? Bueno, ahorita no. Ahorita estoy entregada totalmente a Leonor, a Doña Leonor, porque es un personaje muy importante, pero también muy difícil. Y pues está en toda la historia, entonces hay que estudiar mucho y darle todo su tiempo, su espacio y su vida. ¿En qué radica lo complicado de eso? ¿Cuánto tiempo hubo? La televisión, telenovela hace cuatro años. ¿Qué extrañaba el ritmo? ¿Qué extrañaba el foro? Es que hay que volverse a acostumbrar, se tiene que acostumbrar tu ser entero, ¿no? Y los horarios y temprano y también tu cuerpo, todo se tiene que volver a... Pero pues mi cuerpo tiene memoria y más o menos se va rápidamente adaptando. ¿A mí dedicarás este proyecto a la querida Tina? Por supuesto, esto es una forma de... Ella me hubiera dicho enseguida que me fuera a trabajar. Y yo era la que no quería, ¿verdad? Pero yo tengo que honrar ella todo lo que me dio y me dio en este camino y de lo que me ha ayudado a hacer, es para ella y para mi mamá. Y qué hermoso ese cariño que tus compañeros actores pues te brindan en honor a ella, ¿no? Porque vimos cómo pues te abrazaban, te demostraban todo ese afecto. Pues sí, es que cuando yo le dije a Pedro que sí, pues le dije que necesitaba yo un poco de paciencia porque pues esto no es un dolor que se quite, ¿verdad? No es un dolor de muelas que te tomes tu pastillita y ya se te va a quitar. Entonces, es muy increíble que todo el mundo te dé ese apoyo para que tú puedas crear y hacer lo que siempre has hecho por más de 50 años. Entonces, es bello volver a crear y saber que, bueno, es otro momento de la vida, ¿no? Dani, tú siempre que eres tan amorosa y tan apapachadora con los tuyos, ¿qué consejo le has dado a William en este proceso que está atravesando? Yo ninguno, no he hablado con él. Siempre nos mandamos mensaje en nuestro cumpleaños, pero no lo he visto. Gracias. Y además, ¿yo por qué le voy a dar consejos? No, ya sé. Dani, mucho éxito de mi parte. Muchas gracias. Y ahí te vas a estar correteando. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos muy acompañada de Beba, hermana de Doña Tina Dalino. ¿Cómo se acompañan? ¿Cómo se apoyan para atravesar este dueño? Pues yo le pedí hoy que viniera para acompañarme porque, pues, todos ustedes saben, o muchos de ustedes saben que Tina era la que venía conmigo siempre, ¿no? Entonces, ahora sí que para no sentirme tan desamparada le dije, gorda, no puedes venir y vino. Bueno, pues, se lo agradezco inmensamente. ¿Pero si usted quiere decir, señora, regresar a los escenarios como una bocanada de aire fresco para usted tal vez? Mira, terapia es terapia y trabajo es trabajo. Crear es crear y la emoción es otra cosa. Pero sí es muy... no es bocanada de aire fresco tampoco. Es simplemente un cobijo y regresar al lugar del origen. Entonces, regresar para continuar es algo que... para seguir el camino, el camino lo tengo que seguir. David, ¿podemos escolar que también puedes regresar al teatro? ¿Quién sabe? Ahora, de momento, te digo porque no tenía pensado hacer nada. Estaba yo en mi gira y de repente la corté porque, pues, no podía. Y estoy volviendo con esto y estoy recomenzando, ¿no? Es retomar mi camino y ahí seguiré, ahí seguiré, ahí seguiré. Pero así, de momento, de estar haciendo planes a otro momento, no. Estoy viviendo lo que tengo hoy. Durante su llegada al evento vimos que, pues, todo mundo en silencio, recibiéndola con gran respeto, con gran admiración. Estos 50 años de trayectoria, pues, dicen este respeto que todos sentimos por usted. Usted, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se siente, pues, de ser siempre decidida así? Mira, lo que pasa es que a veces tú no te das cuenta de lo que haces en los demás. Te das cuenta de lo que ellos hacen en ti, pero no... Yo les agradezco infinito, pero hasta me apeno, ¿ves? Porque de repente digo, ¿yo por qué? Pero, en fin, lo agradezco muchísimo. Eso, el respeto es algo fundamental. Y la vemos también, la vimos también conmovida, hasta las lágrimas durante la misa. Pues, sí, es que cuando abracé al padre, pues, sobre todo porque él tuvo el gran detalle de hacerle una misatuna. Y, bueno, se lo agradezco muchísimo. Fue de su teculio, nadie la pidió. Entonces, se lo agradezco inmensamente y no lo había visto desde la misa. Muchas gracias. Gracias. Feliz día a todos. Gracias.